Bueno, primero que todo, el señor alcalde va a condecorar a un hombre muy importante que pertenece al Ejército Nacional, que es nativo de Facatativá, Mijal Gómez Nieto, que el día de hoy va a ser presencia del municipio, el comandante del Ejército Nacional, y que el alcalde va a realizar el reconocimiento. Posteriormente a esta ceremonia vamos a tener un encuentro en el consejo, donde el consejo del municipio igualmente va a reconocer a diferentes personalidades de la vida nacional, magistrados, el señor comandante del Ejército, el suscrito, con alguna condecoración, mencionando nuestra vida y mencionando lo que hemos hecho por este país, lo que vamos a empezar a trabajar y estamos trabajando por el municipio de Facatativá. Principalmente ese es el motivo de mi visita en el momento en Facatativá. En cuanto al tema, como ya lo hemos manifestado en días pasados en una ceremonia que tuvimos, se ha venido fortaleciendo el municipio con policiales para que cumplan y fortalezcan la labor del mecanismo, del modelo nacional de vigilancia comunicatoria por cuadrantes. Hemos hecho algunas actividades de capturas y pues venimos mejorando las condiciones de seguridad en el municipio, e igualmente fortaleciendo la investigación criminal. Vamos a seguir trabajando en eso para que precisamente los colombianos y en este caso los facatativáneos puedan tener una vida tranquila, de convivencia, poder reducir los índices y que podamos retirar los miedos de los ciudadanos que son reales y que si eso seguía avanzando pues sería un municipio inviable para la inversión, inviable para la convivencia. En eso estamos trabajando y pues como siempre muy contento de estar aquí en el municipio. General, precisamente hablando de esto se ha visto en facatativa una presencia fuerte de la policía, ¿cómo se va a seguir trabajando para que la tranquilidad regrese a nuestro municipio? No, si vamos a, primero tenemos un personal que va a estar fijo, se va a crear una reacción para que estén en todos los municipios, diferente a atender los casos cotidianos a requisar, a control de establecimientos públicos, a control de tránsito, a la persecución del microtráfico que también sabemos que nos está afectando al municipio, pero también desde la ciudad de Bogotá y en la base del departamento de la policía de Cundinamarca se están enviando los fines de semana personal disponibles, de apoyo con el fin de acompañar los planes especiales que los ciudadanos puedan igualmente disfrutar las actividades nocturnas del municipio, puedan estar tranquilos en los parques, puedan realizar sus actividades diarias sin ser asediados por parte de los atracadores, de los consumidores de drogas, en eso estamos trabajando y vamos a seguir fortaleciendo de esta manera, como lo mencioné también la vez pasada tuvimos ya un incremento en personal de turismo y en personal de medio ambiente para trabajar programas en esos dos ámbitos que nuestro municipio es supremamente importante en el tema ambiental y más en el tema turístico que toca realzar, no hay ningún otro municipio en la sabana que tenga las piedras de Tunjoa que es histórico y a nivel internacional es conocido, lo único a veces que no valoramos y no cuidamos esta importante arqueología somos nosotros, pero vamos a trabajar en eso y para que los facatateños, como le digo, puedan seguir disfrutando de la paz que hace unos años tenía el municipio, pues lo viví y soy el primer admirado cuando supe que estaba siendo afectado el municipio con actividades delictivas, vamos a seguir trabajando por ese camino. General, desde su experiencia, desde su visión, ¿cuál sería el consejo para la comunidad y para los comerciantes para trabajar conjuntamente con la Policía Nacional? Nosotros tenemos unos programas importantes, es vincularse a los frentes de seguridad, a las redes de apoyo, informar oportunamente cualquier anomalía o que observen personas extrañas o que tener alarmas comunitarias con el fin de ahuyentar a los delincuentes. Yo pienso que la mejor manera y el consejo que les doy es unirse a los programas de la Policía Nacional, llamar al comandante, ir a la estación, decirle al señor alcalde con el secretario de gobierno que les busque citas porque los comandantes de policía tenemos la obligación de precisamente hacer participar a los ciudadanos en estos programas que lo único que buscan es la prevención y precisamente que no vayan a ser afectados por atracos o por otros fenómenos delictivos. ¿El mensaje y el saludo para todos los facatateños, General? Pues primero que todo, rescatar esos buenos valores y principios que sé que tenemos los nacidos en esa tierra, que tengamos fe en las autoridades, fe en la alcaldía, en las fuerzas militares, en la Policía Nacional para poder sacar adelante los programas y que pues toca entre todos seguir manteniendo esa convivencia, esa paz y que miremos a ver cómo podemos sacar adelante esas personas que han caído en las drogas, que definitivamente todo gira alrededor del microtráfico, los otros delitos en pro de conseguir los dineros o la parte económica para sus consumos nos vienen afectando a algunos ciudadanos, pero el saludo es de esperanza y de precisamente trabajar en unión para poder sacar adelante nuestra comunidad.